¿Qué es Graco? Graco. Bueno, Graco surge el 12 de septiembre de 1997. Sé que suena como Steve Jobs, pero fue en el garage de mi casa. Originalmente era Graco Efectos Especiales, después lo cambió a Graco Films. Graco Films Animation y finalmente terminó como Graco Films. Bueno, nació porque tenía la inquietud de poder hacer animación. Siempre me gustó la animación de Stop Motion. Me gusta mucho la animación de Ray Harryhausen, la animación de los Efectos Especiales. Yo soy un amante de los Efectos Especiales. Entonces, de pronto alguien me dice que esos Efectos Especiales se llaman particularmente Stop Motion. Entonces quiero empezar a producir eso, pero obviamente en ese entonces no tenía la experiencia, no tenía ningún conocimiento, ni siquiera, bueno, yo ni siquiera terminé la preparatoria. Entonces realmente era como una, pues ¿cómo le hago, no? ¿A quién le pregunto cómo lo hago? ¿Dónde leo o qué sé? ¿Hacia dónde voy? Fue entonces cuando pues empecé a juntarme con gente de cine. Yo estoy trabajando, eh, eh, tres años antes estuve trabajando en, estuve trabajando en Titanic, estuve trabajando en La Másca del Zorro, en Romeo y Julieta, en Perdita, Durango. Entonces realmente tuve mi más grande acercamiento al cine fue, fue finalmente con los grandes, ¿no? O sea, me ha tocado ver dirigir a James Cameron, a Marty Campbell, ¿no? A Alex de la Iglesia. Entonces, pues realmente tener esa oportunidad me acercó al menos en tener producción, que yo creo que era lo más importante, ¿no? Por partir de ahí, este, mi director de arte y yo empezamos a trabajar, a trabajar juntos. Sobre todo le hacían los visuales y yo desarrollaba historias. Pero nos tardamos prácticamente dos años en que se juntó, este, bueno, mi director de arte es Gustavo Rubio, que incluso sigue siendo mi director de arte para, para proyectos como el que tenemos de la Cortina y del Festival. También sé un animador español, que se llama Alex de... no, se llama... David Iglesias, perdón, ya lo iba a... Con Alex de la Iglesia, no, David Iglesias. Y mi escultor, mi primer escultor, Alejandro Velázquez. Entonces, pues empezamos a... los cuatro empezamos a hacer cosas y fue hasta dos años después que logré hacer mi primer corto, que es El Show del Vampiro. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar en animación, de ahí no hemos parado afortunadamente y hemos estado haciendo muchos proyectos de animación. Prácticamente el 90% de los proyectos que hemos hecho son para Japón. Todo empezó porque yo fui de vacaciones a Japón, llevé mi laptop, les enseñé que hacíamos animación y de pronto, pues, nos contratan y, pues, me quedé haciendo ya animación, animación en Japón. Ya prácticamente llevo 14 años trabajando con los japoneses, entonces, pues, creo que les ha gustado un poco mi trabajo. Y, bueno, digo, yo creo que la idea de Graco nació por querer hacer animación, ¿no? Querer ser profesionales. Yo intenté juntarme antes con mucha gente que hacía animación, pero, pues, bueno, se tomaban mucho, todo muy relajado, ¿no? O sea, tomaban cervecita en sus juntas, medio relajado todo, fumaban cosas ilícitas. No soy un chismoso, pero no voy a ser quien... Pero de pronto yo sentía que... Digo, está bien eso, pero en una fiesta, ¿no? Pero no para... No sé realmente si tú lo que quieres es ser animación, ¿no? Yo quería que hubiera esa vibra, ese espíritu que yo tuve cuando estaba trabajando en las películas. Digo, cuando trabajas en Titanic, la vibra de producción, esa es la vibra que yo quería, pero en animación, ¿no? Entonces, este... Fue que por eso fundé mi propia compañía. Y, bueno, ha ido creciendo. Afortunadamente, yo creo que una de las divisiones más importantes ha sido la escuela, ¿no? Porque de Graco Films nació Graco Animation Training, que es una escuela especializada en stop motion, ¿no? Todo el mundo... Mucha gente dijo que íbamos a durar un año, ¿no? Porque, ¿a quién interesa especializarse en stop motion, no? Si es muy viejo, a nadie le interesa. Y, bueno, pues, sin embargo, este año de los cinco cortos nominados al Oscar, tres están hechos en stop motion, ¿no? Entonces, realmente el stop motion habla por sí mismo, ¿no? La técnica en sí es tan poderosa. Las imágenes son tan fuertes que, pues, bueno, yo creo que la tendencia ahora es stop motion 3D, ¿no? Entonces, este... Y, pues, bueno, ha sido un largo camino. Mucho que aprender, mucho que enseñar. Digo, tengo la fortuna de... Aunque yo no acabé la preparatoria, doy clases en mi propia escuela, pero no solo eso, sino también doy clases en la Universidad de Artes de Kioto, ¿no? Entonces, creo que... Creo que finalmente eso... Eso... Ha sido mucho esfuerzo. Pero, pues, me da mucho gusto, digo, no solo poder, este... Producir cosas, sino también tener la oportunidad y el tiempo para poder enseñar, ¿no? Enseñar y compartir y aprender más de las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que en un principio fue originalmente todo, creo que empezó por... En 1988 vi Beatlejuice. Cuando vi Beatlejuice supe por primera vez en mi vida qué quería hacer, ¿no? Antes creo que quería ser dentista o arquitecto, ¿no? Pero después de ver Beatlejuice dije, eso es lo que quiero hacer toda mi vida, ¿no? Y durante muchos años fue Tim Burton, ¿no? Bueno, últimamente, digo, creo que desde el planeta de los simios... No, desde Sleepy Hollow para adelante ya no me ha gustado mucho, pero... Digo, fue una fuente de inspiración muy grande para mí, ¿no? Pero también la... Me siento afortunado porque admiro a mucha gente, ¿no? Admiro a gente como Jim Henson, ¿no? Jim Henson para mí es una fuente de inspiración inagotable, ¿no? Como que siempre amó a su trabajo y lo que hizo siempre estaba maravilloso, ¿no? Me gusta mucho Stanley Kubrick y admiro y respeto muchísimo a Walt Disney, ¿no? Pese a todo que lo ven demasiado comercial o demasiado, este... Americano, pero a mí me gusta eso, ¿no? A mí me gusta la parafernalia que él creó de la animación, ¿no? Él siempre fue un espíritu rebelde, ¿no? Que siempre decían, ¿a quién le importa poner animación con sonido, no? Y él hizo la primera animación con sonido en 1928, ¿no? Lo dicen, ¿y a quién le importa ponerle color? Y él puso animación en la primera animación, en las sinfonías tontas, ¿no? En los 30, ¿no? ¿Quién quiere ver un largometraje? Nadie va a aguantar ver 90 minutos una película de animación Y fue el primero que hizo a Blanca Nieves, ¿no? Un largometraje, ¿no? Entonces realmente me gusta ese espíritu, ¿no? O sea, me gusta realmente la gente que trata de innovar, ¿no? La gente que a pesar de todo y pese a todo hace las cosas, ¿no? Ok, bueno, la cápsula queríamos que fuera algo súper espectacular Pero queremos que fueran con cosas comunes Entonces, se me ocurrió la idea con unos robots para armar que yo compré en Japón De hacer una animación, incluso, tanto es así que ni siquiera se modificaron Si utilizamos prácticamente los juguetes, los armamos y así los usamos No es una armadura profesional Sin embargo, pues, bueno, puedes ver los resultados, es impresionante, ¿no? O sea, realmente la gente cuando lo ve, se imagina que son unas súper armaduras carísimas y todo Y pues en realidad son unos juguetes, ¿no? Son unos juguetes de 8 dólares cada uno, ¿no? Entonces, en realidad, lo que tratamos de hacer es que fuera algo muy sencillo Pero muy espectacular a la vez, ¿no? O sea, esa cápsula representa, se puede hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, es posible, el stop motion es posible Solo lo único que necesites es que tú lo hagas, ¿no? Y con respecto al festival, pues, yo creo que ha sido la... Es un buen año para el stop motion, pero yo creo que es una industria que va en crecimiento, ¿no? Mucha gente hace stop motion, pero nunca se habían juntado, ¿no? Como que cada quien hace sus técnicas y se organiza por sus lados, sus amigos, sus grupos Pero yo creo que esta es una maravillosa oportunidad para que toda la gente realmente se junte Y que podamos conocernos y crear cosas juntos, ¿no? Conocer, compartir experiencias Incluso el invitado que tiene este año en el festival O sea, es el mejor invitado que pudo ser para empezar un festival Diego Marc Shapiro, es increíble que esté aquí O sea, el conocimiento, la apertura y, sobre todo, la calidez con la que nos comparte todas las cosas Yo creo que es muy motivante para alguien Para, sobre todo, gente que quiere aprender animación, ¿no? Que de pronto tengas la oportunidad de tener a esta gente a la mano y preguntarle ¿Cómo se puede hacer algo, no? Y que te lo digan, ¿no? De viva voz, ¿no? Entonces, yo creo que es una maravillosa ventana Yo creo que va a ser el primero de muchos, ¿no? Es una industria que está creciendo, ¿no? Está creciendo por ambos lados, ¿no? Porque no solo es lo que pasa profesionalmente Sino también la gente quiere aprender stop motion Entonces, yo creo que finalmente va a ser el primero de muchos Y yo creo que México va... Sobre todo, especialmente para México Porque yo creo que México puede lograr todo para ser el festival número uno de stop motion en el mundo Porque somos artesanos natos, ¿no? Entonces, yo creo que eso se nos da, ¿no? Nos falta tener más disciplina y organizarnos mejor Y podemos hacer cosas maravillosas Bueno, pues... Conozcan más de la animación, ¿no? La animación es algo tan... Algo que te llena tanto, ¿no? Porque es como... Es divertido, ¿no? Es atemporal al lugar Puedes hacer cualquier... Es algo tan fácil de crear, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa Y es fácil... Y es algo que te hace sentir bien, ¿no? Yo creo que lo principal del cine Y por lo que principalmente vamos al cine es para sentirnos bien, ¿no? Vivir las aventuras de otros Y ser felices, ¿no? Entonces yo creo que la animación tiene todo eso, ¿no? La animación te hace soñar, te hace vivir, te hace vibrar, ¿no? Es algo muy fuerte, es muy poderosa, ¿no? Más que a veces muchas películas con actores, ¿no? Entonces yo creo que es algo que merece verse Aunque sea algo considerado para niños Pues que realmente es algo para todos, ¿no? Es algo que nos hace sentir bien Y que siempre nos va a acompañar toda la vida, ¿no? La animación te hace sentir bien Y ya se le hace sentir bien Y ya se le hace sentir bien Es algo que te hace sentir bien Y ya se le hace sentir bien Y ya lo hacía